plataforma de voces por media calle. El día de hoy, así como la próxima semana, nuestra coproductora, la licenciada Alejandra Peña, no nos podrá acompañar por cuestiones personales, ella se excusa, sin embargo, nos colabora en el tema tecnológico la compañera Paula Román, a quien agradecemos infinitamente su tiempo para hacer esta entrevista en digital una realidad. Muchísimas gracias, ella, Paula, Paula estuvo aquí durante varios meses como coproductora, extraordinaria persona, y muy talentosa. Bueno, vamos hoy a tener una conversación con el experto en relaciones internacionales, Adolfo Constella Argueras, él es una persona a quien conocemos ya desde hace bastante tiempo, y además tiene un currículum extraordinario. Muchas gracias, don Oscar. Claro que sí, bien, bienvenido, Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y un gran honor poder estarlos acompañando en este programa, y pues esperemos que el tema del que vamos a hablar sea del interés general de todos los que nos están viendo y oyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aparte que Adolfo es herediano. Sí, señor. No trata de equipo. Muchas gracias, Adolfo. Sabemos que usted tiene un currículum muy amplio. Vamos a conocer alguna de sus trayectorias laboral, académica, también publicaciones. Adolfo Constella Argueras ha sido funcionario de la Dirección de Política Exterior de la Oficina Asesora de Tratados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente ha sido funcionario de la Dirección de Cooperación Internacional, ha sido el encargado en este tema de cooperación internacional con América del Sur, India y Medio Oriente. Igualmente se ha encargado de organizar comisiones binacionales en materia de cooperación y ha sido funcionario que ha logrado el enlace con instituciones nacionales de cooperación para proyectos de desarrollo. Igualmente, ha sido asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa y fue asesor en su especialidad en la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior en Derechos Humanos, quien conoce ampliamente el tema, en asuntos jurídicos y también asesoró en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Luego, pues ha sido también abogado litigante en materia civil, contencioso, administrativa, laboral y de familia. Ha sido el coordinador de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, aquí en nuestro país, y de la misma manera ha sido asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud. Hoy día un ministerio muy importante para la conducción del país en medio de esta pandemia. Actualmente, Adolfo Constella es el responsable de la cooperación internacional con América del Norte, América Central, y también coordina el tema con la Secretaría General Iberoamericana, en la dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente, tiene una cantidad de publicaciones. No sé antes de mencionar que, bueno, aparte de tener su licenciatura en Derecho, tiene estudios sobre Derecho Administrativo y Ambiental de la Universidad de Utrecht en el Reino de los Países Bajos. Tiene un magíster en Estudios Europeos e Integración de la Universidad Estatal a Distancia, y también un diplomado en Cooperación Sur-Sur, por parte de Plaxo. Adolfo Constella ha escrito una serie de artículos y de comentarios en diferentes escenarios, tanto en la revista parlamentaria como en la revista judicial y en otras instancias. Así es que es un pensador, es un escritor, es crítico de parte de los temas que él desarrolla. Igualmente, nos dice aquí el currículum que fue candidato a Defensoría de los Habitantes. Así vemos también que es una persona ocupada y preocupada en el tema de la defensa de la ciudadanía. Y queremos mencionar aquí que es un artista, es un artista digital. Ahora, antes de finalizar el programa, vamos a pedirle a Adolfo que nos hable un poquito de esto, sobre su arte digital. Muchísimas gracias, don Oscar. Una página, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Perfecto. Bueno, Adolfo, hoy y un saludo, un saludo, un abrazo a todos los brinautas, como decíamos al inicio, agradecidos de su compañía. Vamos a tener un programa interesante, donde vamos a hacer una serie de comentarios. El título sobre el cual estuvimos publicitando esta entrevista, dice sobre el tema de aspectos políticos y electorales de los Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ser más amplios, un vario pinto de diferentes temas, siempre en esa línea, siempre en esa línea sobre la política. Bueno, hoy vamos a aprovechar para recordar que en Estados Unidos tenemos un nuevo presidente, quien asumió las riendas de esa potencia internacional. El señor Joe Biden es el presidente número cuarenta y seis, pertenece al partido demócrata, y recordemos que durante ocho años fue vicepresidente de los Estados Unidos en el gobierno de M, el señor Barack Obama. Adolfo, hoy culmina un proceso electoral en los Estados Unidos. Hoy la culminación ya en la juramentación del presidente Biden. Cuéntenos un poco, aprovechando el marco de este día, hoy 20 de enero del 2021, ante la ascensión al poder ya del partido demócrata. Cuéntenos un poco cómo arrancan las campañas electorales para la presidencia en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, don Oscar. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Antes que todo quisiera hacer la mención que precisamente por mi condición de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, no me voy a referir a aspectos genéricos, generales, desde una perspectiva, digamos, académica en cuanto al análisis de los temas, debido a que tengo una prohibición legal de entrar a analizar, digamos, aspectos de opinión específicamente, pero con todo gusto vamos a hacer un análisis de esta, de que es de este proceso electoral en general desarrollado en los Estados Unidos de América, que precisamente como usted lo comentaba, hoy culmina, digamos, ya cerrando todo el desarrollo de actividades que se han venido dando con este último proceso electoral en ese país. En Estados Unidos, los Estados Unidos de América, como una república federal, que es, tiene una serie de características en cuanto a su desarrollo político desde ya una muy larga data, desde su independencia, desde 1776, pero bueno, en términos prácticos, el desarrollo de, del proceso electoral en Estados Unidos inicia en los estados, precisamente, con, por esa característica de ser una república federal, los estados van desarrollando en cada uno de los estados, los dos principales partidos políticos, desarrollan sus respectivos procesos para elegir a quien va a ser su candidato y bueno, ese es un proceso que por el tamaño de ese país, que es un país muy, muy grande, pues es un proceso que lleva bastantes, se desarrolla o se inicia con bastantes meses antes de lo que va a hacer la elección. Y se van haciendo, si uno quisiera verlo, como pequeñas elecciones en cada estado, para ir definiendo quién es el, el candidato que va a representar a el, al partido ya en las elecciones a nivel nacional. Una pregunta, Adolfo, y en esas elecciones locales o estatales, dentro de los dos partidos políticos, la hacen los republicanos por un lado y los demócratas por otro, y funciona la misma matemática, el candidato que gane en un estado va sumando entonces la totalidad, o sea, si gana por un voto, por una mayoría, ya es. Se llevo. Usualmente, en la gran mayoría de los estados, porque, bueno, eso es un aspecto que es propio de, pues, del desarrollo político de ese país, y de su régimen jurídico constitucional, se establece que normalmente el, el candidato que gana el estado, se lleva todos, bueno, y aquí hay una figura que es especial y muy propia del sistema político de los estados unidos de américa, que es la figura del colegio electoral, ya cuando se están desarrollando, cuando se van a desarrollar las, o se están desarrollando las elecciones a nivel nacional, cada estado tiene un número determinado de, de miembros de ese colegio electoral, y la, digamos que en la gran mayoría de estados, existe la regla de que el que gana el estado, o sea, por una cantidad de votos muy considerable sobre, sobre del contendiente, o aunque fuera un voto, de más, en ese caso, se lleva todos los miembros de ese, de, del colegio electoral que representan a ese estado. Hay ciertas, hay dos... Yo quería, perdón la interrupción. Ah, sí, dígame. Devolvernos un poco a la pre-campaña. Ah, bueno, perfecto. De los pre-candidatos de ambos partidos. Ajá, ajá. Para, para que quienes nos están siguiendo, eh, tengan claro cómo se elige al candidato. Ya, ya, ya. Bueno, sí, en cada, como usted bien lo decía, en cada estado se hacen, eh, se van haciendo lo que ellos llaman las primarias, las elecciones primarias, que ahí se, los candidatos, los pre-candidatos de cada partido, van entre sí, eh, digamos, participando para que al final de esas primarias, ya, el partido haya, digamos, haya depurado la cantidad de pre-candidatos que tenía, para tener ya un solo, ya, candidato, que es el que va a participar en las elecciones a nivel nacional. Eh, este, este candidato es electo en una asamblea, en una asamblea nacional. En una asamblea, en lo que ellos llaman una convención. En la en la convención que puede ser la convención demócrata o la convención republicana, dependiendo del partido. Convenciones, como hemos visto en diferentes elecciones, se hace un un estado. Sí. Sí. Que son miles de delegados en esta asamblea, ¿no? Exactamente, cada normalmente no es un número establecido igual, depende cada, son, son regulaciones que, que tiene cada, cada partido que indican cuánto es el número de delegados que se requieren para que uno de los representantes, uno de los representantes políticos, uno de los que, que, de los pre-candidatos, termine siendo el que se convierta en candidato de el partido demócrata o del partido republicano. No es que exista, digamos, una paridad en cuanto a que tengan que ser el mismo número. En algunos casos pueden ser más, 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 más delegados los que escogen al, al que va a ser el candidato, por ejemplo, del partido demócrata o en otros casos puede ser más el del partido republicano. Ahí eso queda, son normas que regulan el, el desarrollo de ese proceso, pero que son propias en, en muchos casos de cada uno de los partidos. Ya cuando llegan a la convención, ya llevan el candidato. Sí. Es la nominación, nada más. Exacto, es, o sea, lo que se da en ese momento es que se ratifica. Se ratifica. Exacto. Y ese proceso de retiro de los aspirantes a la candidatura de un partido es un proceso de exclusión natural, prácticamente. Sí, es, pues, un principio, digamos, basado en un principio de, de mayorías, de quien haya logrado obtener, digamos, desde un punto de vista político, el favor del mayor número, del mayor número de, de delegados, que son entonces los que lo terminan nominando como el candidato ya para las elecciones a nivel nacional de, de, de uno de los dos grandes partidos que, digamos, que, que, que funcionan en, en, en ese país. Entonces, quiere decir que los diferentes aspirantes en este proceso preelectoral, en cada partido político, lo que hace es ir sumando delegados para que la convención tenga los votos suficientes para esta nominación. Entonces, pareciera que, efectivamente, quienes no van teniendo los, los delegados suficientes o no los tienen, se van retirando. Eso es lo que usualmente sí ocurre, digamos que, para verlo de alguna forma, podríamos decir que es, que es una carrera de obstáculos en los que hay que ir superando etapas para alcanzar la nominación de cada uno de los, de, de esos dos partidos. Como es política, pues, también siempre, eh, vamos a ver que, eh, 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 un candidato, un precandidato, digamos, de un partido, puede terminar uniéndose, o retirándose del todo, o uniéndose a la, eh, digamos, a la fórmula que, eh, que, que termina encabezando, eh, los resultados de ese partido en, en particular. Se pueden dar perfectamente, en ese caso, alianzas, eh, y también, pues, es, dentro del juego político, es lógico, eh, buscando espacios de poder, que los votantes que le habían dado el favor a, a X candidato que no alcanzó la nominación, pues, esos, si ese candidato es invitado, digamos, por el candidato ganador en, en las primarias, esos votos probablemente se van a sumar eventualmente a los votos del, de quien vaya a representar como candidato del partido en las elecciones nacionales. Bueno, se nomina al candidato, se ratifica ese candidato por parte de los dos partidos, eh, tradicionales, sabemos que es un sistema político bi, eh, partidario, y comienza la carrera. Así es. Cada candidato busca delegados también. Sí. Sí. Por el colegio de representantes. Por el colegio, sí. Sí. Por el colegio electoral, sí, que es, esa figura particular que, pues, es una figura constitucional, eh, de, del sistema norteamericano, norteamericano, digo, propiamente, porque, del sistema de los Estados Unidos de América, eh, que siguen, eh, es, es una, eh, figura muy interesante, porque es, prácticamente, es el único caso que, que existe a nivel mundial, eh, esa figura, eh, del, del colegio electoral, que representa, y que es el que, después, es quien termina, eh, eligiendo propiamente a quien vaya a ser el, el siguiente presidente del, del país, por, por ese sistema, por la, el mecanismo de, de, de voto indirecto, que en ese caso existen, en, en, en los Estados Unidos de América. Vimos hace unos, unos días días atrás, eh, cómo se ratificó por parte de, de, el congreso, en este caso, al presidente Biden. Uh-huh. Eh, de conformidad con la cantidad de delegados que ahí estaban. Uh-huh. Bueno, es, es, es un sistema efectivamente muy desconocido para nosotros, ya que tenemos el sufragio universal y directo. Uh-huh. Que como lo decías, en la mayoría de los países, es, así es como funciona. Eh, bueno, a la, a la, a la voluntad popular, con el voto directo. En Estados Unidos sabemos que los padres fundadores, eh, generaron este tipo de sistema como pesos y contrapesos, para transparentar, y yo diría que está para complicar, eh, el, el tipo de, de proceso electoral. Pareciera que, en algunos momentos, se dieron diferentes problemas, después de, de su independencia, en mil setecientos setenta y seis, como lo comentaste al inicio, y por eso, entonces, generaron un, un, un sistema con un tramado, eh, que llevara este tipo de proceso, eh, que esto va como, eh, en etapas. Así es, sí señor. Ahora bien, eh, sabemos que los Estados Unidos es una, un sistema político con una cantidad de elecciones al año. Eh, norteamericano está acostumbrado a ir a votar, eh, en su condado, eh, en, en su región, en su estado, eh, durante, muchas veces al año. Eh, los niveles de, de, eh, cuando se acude a votar, no son tan altos, pero, pero si hay una cultura de someter a votación diferentes decisiones que se tienen. Sabemos que en los Estados Unidos hay cerca un promedio de cinco mil elecciones anuales, en diferentes temas. Uh-huh. Y se convoca a las comunidades a participar en esta elección. Bueno, ¿algún otro comentario sin compromisos? No, como, como usted lo mencionaba, es, es un sistema muy interesante en ese sentido, precisamente porque sí, por ejemplo, cuando se hace la elección, cuando fueron las elecciones, el, eh, eh, ya nacionales, ah, en el mes de noviembre del, del año pasado, los, eh, en cada estado, igual, cada, las papeletas pueden tener, no solamente es una papeleta como estamos acostumbrados nosotros aquí en, en Costa Rica, a que tenemos usualmente tres papeletas, la papeleta para presidente, para y vicepresidente, para la fórmula, eh, presidente, vicepresidente, la, la de diputados, y la, dependiendo de, en el cantón, la que, bueno, ya ahora no, ya ahora ese sistema se hace, se, se hizo aparte, pero son principalmente de diputados, y, sí, presidente, vicepresidente, en el caso de los Estados Unidos, en esa elección de, de la fórmula presidencial, también hay, eh, temas que pueden referirse a un estado en particular, a que si se acepta una enmienda, a que si se permite, eh, que se dé tal, eh, situación, que si se va a cambiar tal ley, que si, eh, es, es un sistema que, digamos, eh, introduce en una misma elección, evidentemente, lo más importante es la elección de quien va a ser la cabeza del ejecutivo, pero se involucran o se incorporan otro gran número de decisiones que también son consultadas al, al, al pueblo norteamericano, y que en muchos casos va a ser dependiendo, no en todos los estados se va a consultar lo mismo, sino que dependiendo del estado puede haber diferentes, eh, materias que, que también se sometan, digamos, a consulta y a voto para tomar una decisión política. Bueno, vemos entonces como el sistema político norteamericano es complejo en la elección para elegir presidente a través de un sistema indirecto que permite, eh, generar todo un proceso y al final la nominación ya de su presidente, la elección de su presidente a través de un proceso de elección directa. Bueno, tenemos también, eh, un tema en el cual Adolfo ha escrito y tiene que ver sobre el juicio político. Eh, no, no vamos a referirnos a juicio político que se le pretende realizar al al expresidente, aunque ella se sigue llamando presidente, pero al presidente, eh, anterior al señor Trump, pero sí quisiéramos conocer de manera académica y conceptual el tema de juicio político. Y no lo digo solo por el caso de los Estados Unidos, que han tenido algunos presidentes que han iniciado y otros iban a iniciar y deberían renunciar, pero sí como figura. Incluso, eh, podríamos extenderlo para ser más amplio en este análisis a el juicio político eh en América Latina también. En América Latina tenemos juicios políticos institucionalmente hablando. Así es, así es. Efectivamente, el el tema del juicio político es un tema que resulta eh muy interesante porque es un formato eh de responsabilidad política precisamente que lo que busca es establecer eventualmente sanciones a funcionarios de elección popular y que pudieran haber transgredido con sus actuaciones las normas de de un determinado eh de un determinado estado, las normas jurídicas de un determinado estado. Un primer aspecto que hay que tener claro en relación con el con el juicio político, lo que en inglés eh probablemente mucha gente haya oído en los últimos días eh bueno los en desde noviembre el y el término impeachment que es el el la palabra que que se refiere a eso, al juicio político en en idioma inglés, es que esa es una institución que no que no eh digamos está regulada en el derecho por decirlo de alguna forma en el derecho internacional público en general, es una institución de tipo no de raigambre constitucional, tenemos que ver en la constitución de cada estado, si existe o no esa figura, es porque normalmente como es una figura que establece la responsabilidad política, evidentemente a nivel interno de de determinados funcionarios de un de un estado y hablándolo a nivel histórico, la figura es una figura que tiene muy larga data, viene desde la edad media, es una figura que surge en en Inglaterra, alrededor del entre el siglo XII, el siglo XIII, hay que recordar históricamente que Inglaterra fue uno de los primeros reinos antes que en el siglo XIII, el siglo XIII, el siglo XII, se empezaron a establecer limitaciones al ejercicio del poder por parte de los de de los gobernantes en en su momento, la carta magna de 1215, que estableció, que le estableció límites al ejercicio del poder por parte del rey, bueno, en esa digamos tradición británica sede, es que surge la figura del del juicio político del impeachment, una curiosidad es que el nombre, ese nombre impeachment ni siquiera es del es originariamente no es una palabra inglesa, sino que es del del normando medieval en Inglaterra y surge precisamente como un mecanismo para establecer eso, sanciones a determinados funcionarios que pudieran haber cometido algún tipo de transgresión en contra de las normas de de ese país, a grandes rasgos, la figura surge en en Inglaterra en una acusación que se le establece a un miembro de la de la cámara de de los de los lores, de los nobles en el en el parlamento inglés por una acusación de haber empezado a hacer negocios con con fondos públicos de la corona, hablando en 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 la edad media, pero que por eso se hizo una se estableció en los mismos miembros del parlamento vieron que eso era algo pues cuestionable y que por lo tanto debía ver se debería haberse o debería desarrollarse un mecanismo para establecer sanciones en contra de eso, ese es el origen digamos de la figura y hay una serie de particularidades que históricamente se han después evidentemente por haber sido por el territorio de los Estados Unidos una colonia británica se tomaron muchos de esos aspectos para introducirlos en en la constitución de los Estados Unidos de América cuando ese país surge como como república en 1776 puntualmente aspectos relacionados con cómo es que se desarrolla el proceso y quiénes son particularmente los que están involucrados que no es el mismo que acusa quien acusa no es quien juzga si existió o no la existencia de esos digamos de de esas faltas que se que se están acusando que se cometieron bueno entendemos también que dentro de los orígenes en en la Inglaterra de aquellos tiempos también fue un freno para 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 Juan sin tierra así es los dolores de la cámara de los comunes también es una forma de delimitar el poder para que no haya un poder absoluto sino un poder con responsabilidad efectivamente totalmente ese es ese es digamos el el fundamento filosófico que da origen a la figura el establecer mecanismos de control del poder para que no existiera o el sin o que quedara impone la posibilidad de si se daba una situación en la que se acusara de un eventual de una eventual comisión de abusos de autoridad o sea desde la aplicación rey hasta un loro a un miembro de la cámara de los comunes o a un funcionario público sí en el caso inglés particularmente históricamente han sido más a nivel sí de de miembros del parlamento y de funcionarios y de funcionarios públicos en el caso de eeuu sí cuando se crea la constitución siendo que el sistema norteamericano es el que establece el sistema presidencialista pues esa figura entonces está establecida para la figura del del presidente y de otros miembros de otros funcionarios que son nombrados y que llevan o para poder desempeñar su función tienen que tener el visto bueno del senado o de la cámara lo que es la cámara alta verdad en un sistema bicameral que es distinto al sistema que tenemos nosotros en costa rica que es de una sola cámara hay de decisiones trascendentales en la vida política de los países en estados los unidos a nivel histórico ha habido algún presidente nos están preguntando que haya sido removido del cargo a razón de un juicio político y bueno históricamente con el caso de ya a partir de hoy al mediodía del del expresidente donald trump cuatro expresidentes de ese país fueron acusados y se desarrolló el proceso de juicio político o de impeachment desde viniendo desde el siglo 19 se han dado esos esos procesos en la práctica no ha sido propiamente digamos no han sido depuesto el funcionario sino que el caso que estuvo más cerca fue en los años 70 del del siglo 20 con el expresidente richard nixon pero que él antes de ser de ser sancionado y depuesto él renunció a la presidencia en los otros casos no ha sido no se ha establecido la sanción a no se ha llegado a establecer la sanción en unos casos porque se consideró cuando se presentó la acusación y al analizar la acusación el senado que es a quien le corresponde analizar si existe si se dieron efectivamente las faltas que podrían llevar a deponer al funcionario y el senado en a nivel de esos diferentes casos históricos decidió que no que no se había que no se había cometido las faltas o que se estaban que se habían alegado con el propósito de que se depusiera al al presidente pareciera entonces que estamos en presencia de una figura eminentemente política que va a los vaivenes del ambiente y del humor social y político también que es una vitrina de quienes ejerce poder contralor o control político para lucirse por ejemplo si si vimos la destitución de doña Dilma Rousseau en no hace mucho hace un par de años y entonces estamos claros que es una responsabilidad o se busca una responsabilidad política y este juicio político puede ser por razones también de una sospecha en lo económico o únicamente es una falta a la ética nos están preguntando en la función pública para en relación con esa pregunta habría que señalar como mencionaba al inicio como es una figura que está regulada en si existe la figura en determinado estado hay que buscar en la norma fundamental de ese estado en la constitución política para ver a qué situaciones se aplicaría la posibilidad de desarrollar el juicio político o el impeachment no existe digamos que una regla general que sea aplicable a diversos o a un caso en particular que sean faltas éticas que sean faltas no hay que buscar en cada caso concreto ese es uno de esos ejercicios jurídico políticos que hay que hacer buscando en el caso concreto qué dice cada una de las constituciones para ver si se aplica o no a nivel de si es un funcionario federal habría que enmiendas que están contenidas en la constitución es así en el caso sí haciendo un funcionario de tipo de tipo federal bueno también nuevamente si estamos hablando en el caso de los de los Estados Unidos la constitución habla usa dos términos que pero que también hay que entenderlo en el concepto jurídico norteamericano que habla de lo que podríamos entender nosotros como delitos y faltas pero entonces hay que ver hasta dónde esas faltas qué cubren o qué no cubren precisamente por eso el proceso de de juicio político implica un análisis y una explicación específicamente de en qué consistió debe explicarse expresamente la acusación para ver si se considera o no que efectivamente se digamos cumple con esos con esos requerimientos en otras constituciones porque existe en otras constituciones a nivel latinoamericano pues también en cada una de ellas hay regulaciones específicas no se sigue en la misma línea y cada norma jurídica cada ordenamiento jurídico es el que establece si existe la figura del juicio político ante qué situaciones es que se puede dar ya vamos a hablar de américa latina porque me interesa aprovechar la conversación para para aprender un poco de todo esto queremos enviarle un saludo a doña Faride Guerrero a oldemar rodríguez a daniela artiaga a erica alfaro a Faride alfaro también y a doña matilde ayala que nos están viendo anesca gruto y a marco vinicio solano hay un comentario de don víctor herrera que se lo agradecemos y este es un comentario de él y yo voy a hacer voy a dar mi opinión ya sabemos que don de la cancillería y no lo vamos a comprometer menos la estabilidad laboral dice don víctor herrera que esto me parece que es parte de la esencia de de la razón de un juicio político más que la esencia aparte de eso de las consecuencias y dice don víctor herrera el experiment tiene que detenerse pronto pues ese proceso provocaría una polarización aún mayor en la población Nancy Pelosi no debe provocar aún más a esos 70 millones de trumpistas y sigue diciendo víctor en un segundo comentario al nuevo gobierno demócrata de biden y tiene la difícil labor de unificar con los republicanos no le sirve esa polarización bueno don don víctor a mi criterio es personal lleva razón en alguna medida pero como en la vida todo es relativo no hay verdades absolutas soy del criterio que efectivamente un juicio político polariza la condición o la estabilidad de las cámaras o ambas cámaras que es un sistema bicameral sin embargo nos parece que también es una forma estratégica en la conducción política de los demócratas actualmente en Estados Unidos ya que tienen no solo la presidencia sino que tienen mayorías en las cámaras entonces hay un empoderamiento político acá del momento también para lastimar más que a sus contrincantes del partido republicano sobre todo a la figura del presidente o expresidente Donald Trump es un es un cálculo y como en todo hay un riesgo calculado ciertamente don Víctor pues como ciudadano interesado en todo esto cree que que la armonización en el sistema político en este caso o el nuevo gobierno hay que buscar las paces y lo que ahora se le llama construir la gobernabilidad o la gobernanza también pero bueno es una vitrina para para golpear vamos a ver hasta dónde llega esto en los Estados Unidos comentábamos el tema del juicio político en América Latina en qué países no sé si los tiene identificados tenemos juicios políticos debidamente institucionalizados o regulados en la constitución política y en las leyes así es sí y bueno yo pregunto esto por Costa Rica no existe aquí lo que puede es la censura pero no existe la capacidad jurídica de destituir a un presidente coméntenos en América Latina cómo anda ese tema sí señor en el caso de América Latina bueno hay que tomar como referencia que evidentemente los países que tienen instaurados la figura del juicio político pues tomaron la base y el fundamento precisamente de los Estados Unidos de América que fue el país que estableció por primera vez eso desde el siglo desde su independencia en en este continente entonces se pueden encontrar algunas similitudes en cuanto particularmente a quienes desarrollan el proceso que en términos prácticos eso se repite digamos hay una similitud en varios en varios casos en términos específicos países como Argentina como la República Argentina como la República Federativa del Brasil como la República de Colombia como la República del Perú como la República del Ecuador como la República del Paraguay como también hay mención en casos como la República de vamos a ver ya mencioné en América del Sur en América del Sur sí hay muchos países principalmente así es que tienen la figura incorporada en sus en sus constituciones específicas el caso argentino el caso brasileño hay una razón que yo diría desde un punto de vista jurídico que es una similitud con el hecho de que también son repúblicas federativas o federales y entonces digamos tienen esa semejanza en ese sentido de organización política con el caso de los Estados Unidos de América esos pueden ser ejemplos igual bueno el caso de los Estados Unidos mexicanos también existe la está establecida la una mención así en su constitución el hecho de que esté establecida la figura al hecho de que se haya llegado a aplicar si son cosas totalmente distintas en América Latina se ha llegado a parte de Irma Rousseau que es la más reciente y de la que nuestra memoria nos trae que han votado algunos otros presidentes aquí en América Latina sí sí señor en el caso de precisamente y que fue el origen del artículo este que de la investigación esa que yo que yo desarrollé fue hace ya unos años fue por el caso de en la República del Paraguay de de quien fue presidente de ese país Fernando Lugo que fue precisamente destituido mediante un proceso de ese de ese tipo que que en la en la Constitución paraguaya está establecida expresamente la posibilidad de desarrollar el proceso de juicio político hay aspectos del juicio político que es que precisamente esa es la esencia no debe confundirse el juicio político con el desarrollo de un proceso judicial son procesos ambos son procesos sí ambos tienen están establecidos en una norma jurídica y particularmente en el caso del juicio político en la norma fundamental en la norma más importante de cada estado pero no se rigen necesariamente por los mismos principios uno es eso es un juicio político y como usted bien lo mencionaba sujeto a aspectos de esa índole por lo que siendo que un determinado grupo político tenga mayoría o tenga minoría puede ser que eso haga que aún y cuando se acuse de que se cometió tal falta y que haya pruebas y que haya y que se considere en un gran número de la población que sí que evidentemente hubo se cometió un funcionario cometió una falta que amerita que se aplique esa sanción si el grupo político del cual él forma parte tiene mayoría en el órgano que es al que le toca dar el fallo o la resolución final no lo consideran pues probablemente no va a tener aplicación en la práctica en el caso en américa del sur si particularmente bueno ha habido casos en brasil y en y como mencionaba y el caso también en paraguay donde se dio esa esa situación y donde sí se depuso al ciudadano que ejercía la primera magistratura de cada una de esas repúblicas don Oscar tiene el micrófono muchas gracias digamos darle la bienvenida hace ya rato se incorporó Rosa María Matamoro muchísimas gracias don Freddy González y Staru Alfaro que igualmente nos acompañan bueno tenemos otra opinión de don Víctor y efectivamente él menciona la diferencia entre el proceso judicial donde se necesita el aval o la aprobación de la asamblea legislativa en el caso de Costa Rica para que se le siga a un miembro del supremo poder judicial más no juicio político en Costa Rica tenemos votos de censura ciertamente algún presidente ha sido censurado sabemos que ministros sí pero presidente de la república ha recibido por lo menos que en los últimos yo diría que creo que en los últimos 20 30 años no no recuerdo que se haya censurado al presidente sí a ministros sí ha habido censuras porque es una figura que está establecida en la en la constitución política de de 1949 históricamente Costa Rica tuvo hay dos menciones de de la figura digamos de una figura de juicio político que no fue que se llegaran a aplicar pero que sí existieron precisamente cuando Costa Rica formó parte de la de la república federal centroamericana en la constitución de bueno durante ese periodo que va de 1825 a 1838 cuando don Braulio el expresidente Braulio Carrillo Colina separó Costa Rica de la federación centroamericana ahí precisamente como la constitución de la república federal centroamericana era siguiendo la figura de la constitución de los estados unidos de américa se tomó la la mención pero no existía una definición clara de de cuántos votos digamos se requerían para poder deponer a a un funcionario y otra mención histórica es en la constitución de 1917 la constitución hecha en la época del gobierno de los Federico Tinoco Granados que se estableció se copió esa digamos esa esa mención sin embargo como terminando el gobierno de los Tinoco se dictó una ley la la ley de nulidades esa ley de nulidades eliminó todo lo que se había hecho en en ese periodo histórico debido a que pues había sido un gobierno de facto entonces realmente a nivel costarricense lo que hay es digamos esa mención desde un punto de vista para los para los que somos que aficionados o interesados en en la historia del derecho y propiamente en la historia del derecho costarricense si se puede hacer mención de que existió una una mención de la figura del juicio político pero nunca digamos tuvo una aplicación práctica o se llegó a dar un caso concreto así bueno ya estamos al final del programa en dos minutos quisiera Adolfo que nos hable un poco de este tema que es vital en las relaciones internacionales y es la cooperación internacional no la cooperación de caridad sino la figura como tal que ha tenido una gran fortaleza en los últimos años cuéntenos rápidamente si señor bueno la cooperación internacional es bien lo menciona usted es algo fundamental en el desarrollo de las relaciones internacionales y tan así es que es forma parte de la política exterior de los estados es uno de los componentes que forman parte de la política exterior y es un componente que permite desarrollar alianzas no solamente pensando que solamente entre países que tengan una capacidad económica superior a la que puede tener un país como costa rica recordando que nosotros ya somos un país de renta media alta ya nosotros estamos graduados en eso pero el desarrollo de la cooperación internacional tiene diferentes vertientes puede ser la cooperación financiera puede ser la cooperación técnica la cooperación técnica que es la que es fundamental en la actualidad y que digamos con el desarrollo y eso lo hemos venido viviendo todos los países en el último año que casi que tenemos de pandemia que es la basada en el intercambio de conocimientos el conocimiento es en muchas ocasiones es mucho más valioso inclusive que lo que podría ser el mismo dinero jamás decir que el dinero no vaya a ser importante evidentemente es algo muy importante pero igualmente el intercambio de conocimientos el intercambio de experiencias exitosas entre las naciones que es a lo que se le llama cooperación sur-sur y que se da normalmente entre países que tienen desarrollos digamos niveles de desarrollo similares entre sí esos intercambios de técnicos son fundamentales y son la base en la actualidad pareciera que es un tema para un programa eso da para mucho porque adolfo vamos pues encantado con mucho gusto a la orden muchas gracias me da pena no se preocupe tenemos virnautas también porque ese es un tema interesante así es que vamos a aprovechar para que en otro programa con el tiempo que se necesita para un tema de estos podamos desarrollarlo ya nos queda un minuto muchas gracias don Víctor que nos está hablando de un programa muy interesante y le da un saludo a don Adolfo también muchísimas gracias mucho gusto en conocerlo virtualmente y agradecerle a don Oscar Alfaro la oportunidad de poder comentar estos temas medio minuto don Adolfo yo dije en la presentación que usted era artista ahí tiene unos cuadros al fondo esto lo hago para matizar el programa tiene unos cuadros si señor se toma la fotografía los pasa a un programa y ahí les da una profundidad una coloración sombras de hecho tiene un una página que se llama república monocromática no república democromática democromática si porque es de democracia y de cromatismo entonces es una invención ese nombre están invitados a verla en facebook perfecto vamos a revisar entonces la república democromática así es muchas gracias Adolfo por la participación realmente fueron temas interesantes y queda pendiente ese tema de cooperación internacional muchas gracias por habernos acompañado a todos los virinautas gracias a don Adolfo y le invitamos le invitamos a todos ustedes que nos acompañen cada miércoles al ser las 7 de la noche en canas y ganas muchísimas gracias buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.